¿Cómo revertir la fibrosis y la dureza hepática? Muy buena pregunta. Primero debemos tener claro que la fibrosis hepática es la dureza que tiene el hígado. Entonces vendría a ser lo mismo en la pregunta. Y que tiene grados, que van del 1 hacia el 4. El grado 4 es cirrosis hepática y estrictamente podríamos decir que el paciente con cirrosis que ya tiene descompensaciones, como así, tiene cefalopatía hepática, no puede tener una regresión. Eso no hay forma de que eso regrese. Si el paciente está en una cirrosis o fibrosis grado 4 inicial, algunos estudios han demostrado que los que tienen esta cirrosis por consumo de alcohol, por hepatitis B o hepatitis C, al dar tratamiento o al quitar el alcohol, esto puede tener una mejoría y una reversión. Pero lo que sí está claro es que los pacientes que tienen fibrosis o dureza del hígado entre el grado 1 y el grado 3 pueden revertir. O sea, el que tiene grado 3 puede pasar a grado 2, el grado 2 a grado 1. ¿Y cómo logro esto? ¿Hay algún alimento para esto? La verdad que no. No hay ninguna comida o algo que pueda yo hacer desde el punto de vista de alimentación para que esto mejore. Lo que tengo que hacer es buscar cuál es la causa que me produjo esta fibrosis, esta dureza. Si fue el consumo de alcohol, suspender el alcohol. Si fue los virus, suspender. Si fue el peso, la obesidad, controlarlo. Y por otro lado, actualmente existe una pastilla llamada resmetirón que ayuda a reducir o a mejorar la fibrosis de grado 3, por ejemplo, a grado 2, pero solamente en aquellos pacientes que tuvieron esta fibrosis por un hígado graso. Los problemas hepáticos no dan síntomas. Si tienes obesidad, si tienes diabetes, si consumes alcohol, si tienes hepatitis B, hepatitis C, hazte una prueba del hígado para ver en qué condiciones está. No esperes a que sea demasiado tarde. Si tienes dudas o necesitas una consulta, aquí en el Centro de Enfermedades Gastroenterológicas y del Hígado podemos ayudarte. Agenda una cita con nosotros.